¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Muy bien, Orfano, hace el nivel, otro túnel de Orfano, gran jugada, ahí está, Orfano lo tiene. Centeno, de captain, Ronnie Montero, Centeno, de captain, Ronnie Montero. Jugando rápido, ahí la tiene Orfano, mira. Venegas, Orfano, Connecting the Ducks. Noticia, dos delanteros eximios goleadores como Hernán Crespo y... La buena es la salida de Orfano, se va cerrando Árabe, buen cambio de frente para Sanchini. Esteban, mira, mira, ahí es de Esteban, Esteban que levanta el cintro. Atrás, jugando con Orfano, Esteban, arrastra pelotas, pelotazos, pelotos, Héctor, atención, va a llegar Sanchini, está sentado. No confío que erraba vuelo en el títico, ¿eh? Pelota larga, uy, qué linda Bocha, qué linda Bocha para Jara, está, está. Que Aurora como puede con Rivera, le llega a... Uy, el zapatoso, el portero David. Ponte, si ya ponte, el piata fuerte de ponte, también, el niña es el pelotoso, uy, el portero Sanchillán. Y local, y me parece que con más oportunidades de ampliar la victoria. Orfano le pegó, y atento Sanchillán. Está Laredo, se frenó Laredo, la seguía Laredo. Él se empregó, Orfano, 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 y el portero Sanchillán. Tapa para Saucedo, que buena pelota, le tiró la tensión y está gritando, se viene Orfano, se la vio, se viene Orfano, llega Bagalindo Orfano. Son primer atrap y defensa de Pia Chira, asombró la parada de Orfano, bateó el directo, brumbo. Ese goleador del equipo con dos tantos. Muy bien, ahí está, acá se viene, le quiso pegar a Orfano, señora. Piso ganó muy bien el 10, la tiró para adentro, le queda la pelota a Orfano, le pega a Orfano. Dentro del televisor. ¡Branco, viene para Orfano, centro! Señores, parque centro. Habló de Vizadami, de Quijer Poblán, de Puerto Madryn. Y también, hoy viene el remate de Orfano. ¡A la cena! ¡Branco, viene para Orfano!